¿Qué es lo que se refiere al trabajo que realizamos desde la Secretaría a través de nuestra reserva y del personal que tiene la reserva, que realmente han hecho un trabajo que nos emociona a todos, Willy particularmente, que es el veterinario que está a cargo. Hoy logramos liberar un cóndor, un ejemplar que se nos comunicó que estaba en malas condiciones hace unos dos meses en Villa Larca, y a partir de allí fue trasladado a nuestra reserva y comenzó todo el trabajo, que los primeros días fueron críticos. El personal, inclusive, de nuestra reserva estuvo alerta las 24 horas por las condiciones en las que llegó, básicamente. Pero bueno, ya a partir de ahí volvió a recobrar el apetito y empezó a comer, que era el principal problema que teníamos, dado que sus condiciones físicas en general eran buenas, excepto por esta situación del apetito. Y bueno, toda una vez que comenzó a comer, fue ya trasladado a los distintos recintos de nuestra reserva para trabajar la musculatura y las distintas condiciones para poder ser reinsertado en su hábitat. Y bueno, ahí estamos ya acá con su liberación, un ejemplar que fue liberado en las mejores condiciones, tanto conductuales como físicas y de sanidad. Así que bueno, con mucha alegría. Siempre tratamos de todas las distintas especies de fauna que llegan a nosotros, llegan en estados lamentables, lamentablemente. Muchos logramos rehabilitarlos y reinsertarlos, pero siempre hay un porcentaje que por distintas situaciones no pueden ser reinsertados. Y lamentablemente son todos producto de la acción del hombre, ya sea que llegan por el tráfico ilegal, o llegan con alguna herida de algún cazador, o son pocos los casos allí donde hay algún ejemplar o alguna especie de fauna que sufre algún accidente con algún camión, con algún auto, son pocos en esos casos. Casi siempre son acciones que se pueden haber evitado. Y hoy, si bien estamos contentos porque este ejemplar se pudo liberar en las mejores condiciones, no nos olvidemos que también viene de una situación que se podría haber evitado y que es un sufrimiento igual para este animal, todo lo que tuvo que pasar para volver a su hábitat. Así que en ese sentido siempre llamamos a la concientización de la comunidad, de la sociedad, para que entiendan que la fauna tiene que estar en su lugar y que lamentablemente no es lo que sucede, mucho menos en esta zona, y en eso pedimos la colaboración de todos y entender que los animales tienen que estar donde corresponde. ¿Cómo debe hacer la ciudadanía si encuentra un ejemplar en mal estado? ¿Con quién debe comunicar? Con la Secretaría de Medio Ambiente o con la Policía Ambiental, a través de cualquiera de los medios, ya sea redes sociales, nuestra página web, nuestro Facebook, nuestro Instagram, o a través de los internos por autopista de la información. Siempre cualquier vía es importante, sí, principalmente lo que solicitamos, que trate de ser lo más rápido posible, que no haya dudas en convocarnos, dado que por ahí las primeras horas son las más críticas. Gracias por ver el video.